¡Gracias! 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 Pregunto que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás ¿Y dónde está ese grito De las mujeres? ¡Ay, sí vinieron! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!